Y en San Juan de la Maguana, miembros de la Policía Nacional apresaron a un hombre, el cual estaba prófugo tras escapar de una cárcel pública en el Ceibo hace aproximadamente tres meses. Felipe Valerio fue apresado en el sector Córbano Sur en la madrugada de este viernes. Según se informó, este tras haber escapado, huyó hacia San Juan de la Maguana, donde tenía cerca de tres meses viviendo durante el apresamiento. En el trayecto, el mismo resultó herido de bala en una de sus piernas, tras originarse un intercambio de disparos entre este y los miembros de la uniformada. Junto a Valerio, habría en la cárcel en el Ceibo otra persona, la cual hasta el momento permanece prófuga de la justicia. En el trayecto, determinamos que no era prudente que ese rehen se le permitiera penetrar a otro lugar, a otra habitación, a una casa, en compañía del coronel Domínguez, ya que, aunque no repetía peligro, la persona de la clase civil, a quien le tenía como rehen, sí podía peligrar la vida del coronel si permitíamos que llegara a la casa. Por eso fue que tomamos la decisión de desarmarlo, aplicar técnicas policiales, reducir la obediencia y desarmarlo. Valerio guardaba prisión tras ser condenado a 30 años de prisión por la muerte del abogado Santo Sendeño en la provincia La Romana.